Hola Jay-Z Haz tus diligencias The Mistake ¡Soy de barrio.com! Primero en el banco Yo mencioné Canciones sonando Tres menos Mujeres y carros Milagros del fin del mundo Soy lo que se escucha ¡WARIO! Primero en el banco Ustedes son robotas Canciones sonando Yo tengo más Yo tengo más Yo tengo más ¿Por qué será? ¿Por qué se quiere pegar? ¿Me tira a mí? ¿Desde cuándo? ¿Desde que salgo en el radio y el TV? ¿Será porque a todos hemos fallado? Yo creo que sí Los que me han subestimado Ahora están detrás de mí No sé por qué me tiran ¿Por qué se viran? Pero todos tienen algo en común Que me admiran Ellos dicen que yo no estoy sonando Pero mentira Si yo no estoy pegado Entonces ¿por qué me tiran? Me ven en entrevista Y preguntan Y este artista Que sale sin cadena En chancleta y en franelita Su crítica me anima Y no me detengo Porque soy feliz Con lo poco que tengo Yo soy un artista Pobre, crío En necesidad Mis abuelos me enseñan A nunca perder la humildad A mí no me llenan los ojos Tu vanidad El dinero y la fama Ya no me dan felicidad ¿Por qué? Dinero en el banco Yo tengo más Cacciones sonando Yo tengo más Mujeres y carros Yo tengo más Porque cobro más Y me llamo más Dinero en el banco Yo tengo más Cacciones sonando Yo tengo más Mujeres y carros Yo tengo más Porque cobro más Y me llamo más Tengo iguales Presos rabia No estoy cogiendo Fiao Soy joven Famoso Con cuartos montados Ninguna paginita De internet Me apagará Porque joven Mi pastor Y nada me faltará Querían a chicos Palame Con mentiras sucias Pero no contaban Con mi astucia En Puerto Rico Y Nueva York Estoy cocinando Un meneo Y tengo el total control Del continente europeo Así que no me tiren Piensen sean inteligentes Graben conmigo Y sonarán internacionalmente Yo sé que es fuerte Yo sé cómo se siente Que tu novia se despierte Con el deseo De tenerte Tú a mí No tienes tema Yo a ti Te tengo pena Porque te han promocionado Pero no ha pegado un tema Entiende mi motivo Llegale a lo que te digo Coño Con qué cojones Tú te comparas conmigo Si Soy de Mario Punta Yo tengo más Caciones sonando Yo tengo más Mujeres picados Yo tengo más Porque cobro más Dime Yo Dinero en el banco Yo tengo más Caciones sonando Yo tengo más Mujeres picados Yo Yo tengo más Porque cobro más Dime Busco más Sin miedo a mis enemigos Y que Dios está conmigo Porque joven mi pastor Y nada me faltará Porque joven mi pastor Y nada me faltará Yo Yo tengo más Yo Yo tengo más Soy de Barrio Punto com El año después de la crítica Me di cuenta Que la forma más sincera De demostrar la admiración Es la envidia Yo 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 tengo más Yo Yo tengo más Yo Yo tengo más Peace Respecto a todos mis enemigos Mi carta Estudio Gerardo Gabriel Sentana Mi nueva adquisición El año después del fin del mundo Y todo lo que se escucha Hagan su miligencia De mis De mis José Reyes Casio En Cartavera JMS Les Lesandro Carlos Díaz Pues si era Era conmigo Hagan su milióncia Díaz Lesuku Votras Las Unas 蘇 prochaines Es Cha Cha La Cha 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 Isn't Gracias.